Refrigeración reinventada. Refrigeradores Re-Chin Turbo Air Super Deluxe. Con acero inoxidable en el interior y el exterior, control de temperatura digital, un diseño robusto y ergonómico fácil de usar y el único sistema de autolimpieza del condensador, esta es la unidad ideal de almacenamiento para todos tus ingredientes y suministros refrigerados. El refrigerador Re-Chin Super Deluxe presume un impresionante espacio útil de almacenamiento. El sistema de iluminación tipo LED previene la formación de sombras y hace el encontrar los productos correctos fácil y simple. Y nuestros entrepaños ajustables de acero inoxidable mantienen los alimentos higiénicamente, a diferencia de otras marcas que utilizan recubrimientos plásticos. Turbo Air sabe que cada segundo cuenta en una ocupada cocina como la suya. Las dos puertas abatibles están equipadas con un sistema de liberación de presión, lo que significa que se pueden reabrir instantáneamente después de haberla cerrado. Y las esquinas y bordes están redondeadas para prevenir lesiones. Un sistema digital de monitoreo y de control de temperatura viene de línea y muestra lo último en tecnología inteligente. Las funciones de turboenfriamiento y congelamiento permiten bajar instantáneamente la temperatura de la unidad con solo presionar un botón. Adicionalmente, una alarma suena cuando las puertas permanecen abiertas por más de 30 segundos y una alarma preventiva de advertencia temprana notifica de potenciales problemas antes de que estos ocurran. Es como tener incorporado tu propio asistente. Lo mejor de todo, el Super Deluxe Reaching funcionará sin problemas en los próximos años. Introduciendo nuestro sistema patentado de autolimpieza de condensador, le ahorrará cientos de pesos en costos de mantenimiento y cientos de horas de tiempo muerto. Un filtro de malla fina captura el polvo mientras que cepillos giratorios corren diariamente para remover la suciedad del condensador. Este revolucionario dispositivo viene sin costo adicional. Únete hoy a la gran familia Turbo Air y disfruta de un diseño perfecto. Lo último en tecnología y el servicio más rápido en la industria. Todo a un increíble valor. Cada cliente tiene el derecho a escoger el mejor producto. Turbo Air. Refrigeración reinventada.